Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy nos convoca un tema de geografía. Voy a invitarte a recorrer todo nuestro territorio porque vamos a hablar de las formas del relieve en la Argentina. Vamos a hablar de llanuras, vamos a hablar de mesetas, de montañas, de volcanes, de glaciares. Vamos a recorrer nuestro país de norte a sur y de este a oeste desde los puntos más altos, las cimas de la cordillera de los Andes hasta depresiones. ¿Sabías que hay zonas de nuestro país que están por debajo del nivel del mar y tienen cosas muy interesantes de las que vamos a hablarte durante el programa de hoy? Las formas del relieve argentino es nuestro tema y para empezar por las llanuras y las mesetas voy a convocar a nuestro primer invitado. Hoy nos visita Andrés Nussbaum. Andrés es profesor de enseñanza secundaria normal y especial en geografía. Integra el equipo pedagógico de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Es autor de libros de geografía para niveles primario y secundario y recibió el Premio Nacional de Geografía, producción 1994-1997, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación en el año 2005. Gracias Andrés por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Por favor, un placer. Bueno, contame, ¿qué formas de relieve presenta el territorio argentino? Medio todas, ¿no? Medio todas, sí. La superficie de la Argentina presenta una gran diversidad de formas. Esas formas son las que llamamos relieves, generalmente, que pueden ser sumergidos por debajo de la plataforma continental, por debajo del mar argentino, o emergidos, que son todos los demás. Sin embargo, sí, a pesar de esa gran diversidad de formas, existen tres grandes unidades de relieves, que son las que vos habías mencionado, las montañas, las mesetas y las llanuras. ¿Y cómo se originaron y cuáles son las características de las llanuras argentinas? Bueno, primero cuento cómo se forman en general los relieves. Bien. Se forman por dos procesos que son convergentes, es decir, que son simultáneos muchas veces, que son los procesos endógenos y exógenos. Genos quiere decir génesis, origen. Claro. Yendo adentro, exo afuera. Es decir, que hay algunos procesos que se generan adentro, en la corteza terrestre, o inclusive en el manto, y otros que se generan afuera, en la superficie terrestre, los exógenos, en la superficie o en la atmósfera. Entre los procesos endógenos están la orogénesis, la epirogénesis, la formación de montañas, el ascenso y descenso de bloques de corteza, los sismos, terremotos, tsunamis y la actividad volcánica. Y dentro de los exógenos están la erosión, los tipos de erosión. Los agentes erosivos son los vientos, las lluvias, los ríos, los mares y glaciares, y meteorización, que es la digregación de las rocas. Junto con la erosión hay un transporte y después sedimentación de todos esos materiales que van a formar los distintos relieves. Entonces, digo todo esto en general para explicar si ahora las llanuras son, desde un punto de vista geográfico o descriptivo, son relieves planos o llanos, por eso se llaman llanuras o planicies, que tienen una altura cercana al nivel del mar, entre 0 y 200 metros sobre el nivel del mar. Y geológicamente son cubetas de sedimentación, es decir, que son zonas deprimidas, bajas, sobre hundimiento de bloques precámbricos o pariosólicos, es decir, muy antiguos de la Tierra, y durante millones y millones de años se va sedimentando. Se va acumulando sedimentos. Se va acumulando sedimentos, exactamente. Arcillas, arenas, cenizas volcánicas, restos de animales, de vegetales, todo eso va a conformar esos sedimentos, que son las llanuras en definitiva. ¿Y dónde se ubican las llanuras de nuestro territorio, las llanuras argentinas? Bueno, nosotros hablamos de una gran llanura, que pueden ser tres, por distintas particularidades, que son la llanura chaqueña, pampeana y mesopotámica. Y la llanura chaqueña y pampeana, por características similares, la llamamos llanura chaco-pampeana. En líneas muy generales se ubican entre el río Pilcomayo, en el límite con Paraguay, por el norte, por el sur el río Colorado, que es donde está la transición con la Patagonia, al este el litoral atlántico bonaerense, el río de la Plata, río Uruguay, río Paraná, río Paraguay, es decir, todos esos ríos y el... Todo el límite, digamos, del territorio argentino. Claro, claro, exacto, menos la meseta misionera, que queda afuera, y por el oeste los primeros faldeos de las montañas. Todo eso es la gran llanura argentina, que ocupa casi, bueno, una gran parte de la superficie. ¿Y se puede establecer alguna diferencia? Decías que es una continuidad, ¿no? Pero entre la llanura pampeana y la chaqueña. Sí. A ver, hay una continuidad que es geológica y morfológica. Esto quiere decir que el origen es similar y la forma es similar también. Son llanuras. Una llanura no es una cancha de billar tampoco, ¿no? Una llanura es una superficie plana, pero que presenta irregularidades y pendientes. Lo que pasa es que la pendiente... Perdón, dijo esto. La pendiente es muy suave y la llanura chaco pampeana presenta como similitud que tiene una pendiente de oeste a este, ¿sí? Hacia el mar. Hacia los ríos y hacia el mar, finalmente. Bueno, sí, puede ser también noroeste, sureste, que va más hacia el río de la Plata y hacia el mar. Exacto. Y presenta, entonces, similitudes geológicas y morfológicas. Entonces, sus diferencias tienen que ver, por su ubicación, con el clima. La región chaqueña, perdón, la llanura chaqueña presenta un clima subtropical y la llanura pampeana un clima templado. Y eso, sumado a las precipitaciones, que después, en este cuento, dentro de las similitudes, tiene... Bueno, te cuento las precipitaciones. Primero, las precipitaciones también son una característica similar que tienen llanura chaqueña y llanura pampeana porque disminuyen de este a oeste, es decir, ingresan, cosa que ocurre al revés, en la Patagonia. Ingresan los vientos desde el Atlántico, húmedos, entonces las precipitaciones disminuyen desde mil milímetros aproximadamente. En el este hasta unos 400, 500 en el oeste. Se va secando a medida que entra en el territorio. Desde el océano hacia el territorio. Exacto, sí, por eso va dando formación. Y la segunda diferencia que tienen es esa, que dan formaciones vegetales y grandes biomas muy diferentes porque, entre el este y el oeste, porque bosques húmedos a bosques secos va pasando en el Chaco y pastizales húmedos o pastizales secos, tenemos ese ecosistema, ese gran bioma en la zona pampeana. Entonces, diferencias para sintetizar. Clima subtropical en el Chaco, clima templado en la Pampa, predominio de bosques en la zona chaqueña, casi ciencia ficción porque esto queda muy poco igual, ¿eh? Sí, 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 claro. Y predominio de pastizales que también queda muy poco, uno cree que el pastizal es lo que domina en la Pampa, en realidad lo que domina en la Pampa son otros paisajes más urbanos, agrícolas y ganaderos, está muy transformado esto, pero originalmente entonces bosques y pastizales son otros. Bien, brevemente porque tengo una comunicación al respecto, Andrés, pero ¿cómo es la hidrología de estas llanuras? Bien, la hidrología es una hidrología típicamente, hidrografía diría que es la descripción de los ríos, es una hidrografía típicamente de llanuras, es decir, con ríos muy divagantes. Yo decía que las llanuras son relieves planos pero que tienen ciertos sectores, sectores más altos en el oeste, sectores más bajos hacia el este, también tiene ondulaciones por los valles fluviales que van erosionando y tiene zonas más deprimidas donde se generan bañados, lagunas, zonas con agua temporario permanente con poca profundidad. Y son ríos de llanura, es decir, que van buscando, la diferencia con el río de montaña es que el río de montaña baja con una pendiente muy abrupta, mucha fuerza, erosivo, arrastra grandes materiales. Cuando quiebra la pendiente hacia la llanura, en la llanura va buscando por dónde ir, por la pendiente es muy inclusiva, en algunos lados la pendiente es nula, por eso se acumula el agua. Entonces son ríos sedimentarios, se van dejando también sedimentos, y con erosiones muy finas, es decir, lo que antes arrastraba troncos, ramas, rocas, ahora arrastra sedimentos muy finos. Esos son los ríos de llanura que son los que dominan, por supuesto, en la zona pampeana. Te pido que me esperes un momento nada más, Andrés, porque voy a establecer contacto con Adonis Giorgi. Adonis es doctor en ciencias naturales, es investigador principal de CONICET, y dirige el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de Luján, y nos va a hablar de algo muy importante que son los humedales en la llanura pampeana. Hola Adonis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Adonis. ¿Qué son los humedales? Bueno, los humedales podríamos decir que son áreas o zonas de superficie que están total o parcialmente cubiertas por agua. Este total o parcialmente quiere decir que pueden estar durante un largo tiempo cubiertas por agua, durante todo el año, o solo parcialmente cubiertas por agua. Y lo que ocurre es que se desarrolla en esas zonas que son deprimidas, en la zona pampeana, por ejemplo, se va acumulando agua y en ese lugar se desarrolla mucha vegetación, una vegetación típica de ese lugar, que es la vegetación hidrofítica, es decir, que le gusta el agua, y esto hace que actúen como reservorios de agua, realmente reservorios de un montón de especies animales y vegetales. ¿Esa es la función que cumplen Adonis? ¿Funcionan como reservorios de agua o cumplen alguna función más? Bueno, básicamente una de las funciones principales es justamente actuar de algún modo como esponja, como reguladores de agua, evitando periodos de inundaciones y también evitando periodos de sequía. Pero también podemos decir que cumplen otras funciones, como es la protección de la biodiversidad. Por eso que te comentaba, de que hay realmente mucha cantidad de especies vegetales y animales en estos lugares, son puntos calientes de biodiversidad y son zonas que sirven además para nidificación de muchos animales que viven en la zona. Y también cumplen una serie de servicios ecosistémicos, como la fijación de dióxido de carbono, la liberación de oxígeno, es decir, tienen varias funciones. ¿Y cuál es el estado de los humedales de nuestro territorio y en particular de los humedales de la llanura pampeana, Donis? Bueno, en nuestro territorio es, digamos, a ver, para decirlo brevemente, están bastante descuidados en este sentido. O sea, la Convención Ramsar define humedales a todas estas superficies que están debajo del agua y que pueden tener hasta 6 metros de profundidad. Entonces, dentro del concepto de humedales se pone un montón de cosas. Por ejemplo, las costas marinas, los pequeños arroyos, las lagunas, además de los bañados, de los ambientes fluviales. Bueno, en general, están bastante deteriorados por diversas razones. Una de las razones es la contaminación, en el caso de ríos o lagunas, y otra de las razones son las modificaciones que se producen por agricultorización o por urbanización en el caso de los humedales aluviales. O sea, muchas veces se construyen tierras bajas que tienen poco valor económico y entonces se eleva el terreno y se construye ahí destruyendo la humedal. Claro. Te hago una última pregunta, Doniso, a propósito de este deterioro del que nos estás hablando. ¿Cuáles son las consecuencias del deterioro de los humedales? Bueno, las consecuencias básicas es que perdemos una superficie muy importante para cumplir todos estos servicios ecosistémicos. Se calcula que acá, en nuestro país, hay un 20% de áreas que se pueden considerar humedales de diferentes tamaños. Hay una discusión, digamos, sobre la cantidad, sobre el porcentaje, pero realmente hay muchos humedales diversos. Las turberas son humedales, hay humedales de altura en La Puna y tenemos toda la zona de humedales acá en La Pampa, que es una cuenca de sedimentación. O sea que las consecuencias es que perdemos esos servicios ecosistémicos, pueden incrementarse las inundaciones, no en su cantidad, sino en su efecto. Digamos, pueden incrementarse los momentos de sequía también. No es lo mismo hacer un pozo para poner agua que tener una humedal, porque una humedal te agrega toda la cuestión de las plantas y las funciones que cumplen las plantas y los propios suelos que se van desarrollando en ese sistema de humedal, que son unos suelos particulares, que no son ni de la parte terrestre o pampeana, como se dice habitualmente, ni de la parte totalmente acuástica. Es un humedal, es un ecosistema diferente. Adonis, muchas gracias por estos minutos, fue un placer escucharte. Volveremos a consultarte seguramente. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Don y Giorgi pasaba por todo, tiene un porqué, sigo con vos Andrés y vuelvo, o me quedo en realidad en la llanura pampeana, brevemente la flora y la fauna. Un poco nos hablabas, ¿no? Pastizales, pastizales en retroceso, pero ¿qué más tenemos? Yo lo simplifiqué. Por supuesto que hay mosaicos de vegetación. En el Chaco, por ejemplo, tenemos mosaicos de bosques húmedos y selvas hacia el lado del Pilcomayo y Río Paraguay, hacia el este. Ahí tengo un informe sobre el impenetrable chaqueño. Ah, bueno, y ese es lo... Claro, el impenetrable está sobre todo en la parte más oeste, centro-oeste, digamos, de la zona chaqueña, que son bosques más secos y zonas áridas, semiáridas, ¿no? Un bosque más seco, un poco más ralo, es decir, menos masa forestal, donde dominan los quebrachos, quebracho colorado, quebracho blanco, otras especies. Pero por supuesto que en el Chaco también hay, como decía Donis, hay humedales, es decir, zonas con vegetación muy particular, con juncos, totoras, y hay pastos, también hay sabanas, digamos, parques, que son pastizales con algunos árboles aislados o algunos grupitos de árboles aislados. A medida que vamos yendo hacia el sur, ese bosque se va transformando en un bosque más empobrecido, más bajo, por ejemplo, con presencia de chanear, de árboles más bajos, más achaparrados, y a medida que vamos yendo hacia la pampa, como decíamos antes, predominan los pastizales. Claro. Esos pastizales también, hay pastizales de zonas... En la pampa también hay zonas deprimidas, como la cuenca del Salado, zonas más elevadas y más bajas, y onduladas también, como decía antes. Entonces también tenemos distintas vegetaciones ahí. Esto no quiere decir que la pampa... En general la pampa se define como un mar de pastos, como la ausencia de árboles, todo eso. Esto no quiere decir que no haya árboles, más allá de los actuales plantados. Sí hay árboles en las márgenes de los ríos, se llaman bosques marginales, río Paraná, río de la Plata, tienen bosques, inclusive, aunque mucha gente no lo sabe, hay una selva en el sur de Buenos Aires, en Berazategui, en Punta Lara, tenemos una selva ahí que no es tropicana, no hay tucano, no hay monos, no hay nada de eso, pero sí es una selva. Así que sí hay árboles, pero específicamente en las riberas de los ríos. Vamos a presentar el informe sobre el impenetrable chaqueño y seguimos conversando. Andrés, este es el impenetrable. Impenetrable es el nombre histórico que recibieron las 4 millones de hectáreas de bosque nativo ubicadas en el Gran Chaco árido y semiárido. Se lo llama así porque el apretado enjambre de ramas y tallos que forman los arbustos en el sotobosque, limitan la posibilidad de moverse con cierta libertad. Además, la escasez de cursos de agua impide la permanencia en el monte durante largos periodos de tiempo. El impenetrable está ubicado principalmente en el noroeste de la provincia del Chaco. Comprende también una porción del este de Salta, el oeste de Formosa y el noreste de Santiago del Estero. El clima semitropical continental se caracteriza por los extremos de calor durante la primavera y el largo verano y por la sequía de abril a noviembre. Las precipitaciones anuales oscilan entre los 400 y los 600 mililitros. De un año a otro las lluvias varían, habiendo periodos más húmedos y otros de mucha sequedad. El monte presenta árboles de madera dura y abundantes espinas. También hay grandes cactus arborescentes, extensamente ramificados, que superan los 6 metros de altura. Son frondosas las enredaderas, claveles del aire y algunos géneros de orquídeas. La fauna de la zona está integrada por varias especies protegidas, principalmente en el Parque Provincial Loro Hablador. Entre los animales que tienen su hábitat, podemos encontrar a la corzuela parda, los pecarías de collar, los aguarás guazú, los zorros de monte, los zorros grises, el puma, el oso hormiguero gigante, el tapir anta, el mono aullador, el lagarto colorado y el yacaré overo. También es posible avistar gran cantidad de aves como la charata, el chajá, la paloma de monte, el águila coronada y el carancho. Actualmente, en El Impenetrable, viven cerca de 60.000 personas. La mayoría de ellos son de las comunidades huichi y toba. También lo habitan campesinos y pequeños productores rurales. Entre los años 1998 y 2006, en la Argentina se perdieron 1.110.000 hectáreas de bosques nativos. Más del 60% correspondieron a esta zona chaqueña. Es por eso que en 2014 se creó el Parque Nacional El Impenetrable con el objetivo de conservar la flora y la fauna autóctonas del lugar. Sus 128.000 hectáreas lo convierten en el área protegida más grande del norte de nuestro país. Dejamos atrás las llanuras y vamos hacia las mesetas, si te parece, Andrés, y contame cómo son y cómo se originaron las mesetas de nuestro territorio. Bien, contrariamente a las llanuras que había dicho que eran bloques hundidos, bloques hundidos del macizo de Brasilia, las mesetas son bloques elevados, muy antiguos, rocas paleozoicas o precámbricas, que son las más antiguas del planeta, y que presentan normalmente bordes abruptos. Hay tres grandes mesetas en la Argentina. Si simplificáramos un mapa de la Argentina como si fuera un triángulo, en cada uno de los vértices hay una meseta. En el noreste está la meseta misionera, en el noroeste la meseta altoandina, la puna, y en el sur la meseta patagónica. Brevemente, la meseta misionera tiene una forma abovedada, es más alta en el centro, una línea de cresta que llega más o menos a 800 metros de altura, sobre el nivel del mar, y va a terminar en forma abrupta por erosión de los ríos, y por levantamiento de ese bloque que te había dicho. Bueno, sí, esos son los ríos Uruguay por un lado, Paraná por el otro. Es un paisaje de... Me gusta una definición que leí hace mucho tiempo, que es un paisaje de verdes y rojos. El rojo por los suelos oxidados con mucho contenido de hierro, y la selva misionera y subtropical húmeda. Y la selva... De la selva nada. La meseta del noroeste es la puna. La puna es una meseta muy elevada, las mesetas en general son relieves planos y muy elevados, ¿no? Sí. Esta es muy elevada porque está por lo menos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, por el plegamiento andino, y contrariamente a la meseta misionera, es muy árida, muy fría, presenta también valles, quebradas, y no es regular, presenta tanto cerros como valles y quebradas. Y finalmente la meseta patagónica, la del sur, también es una meseta árida, entre árida y semiárida, que baja escalonadamente desde la cordillera de los Andes, del oeste, hacia el Atlántico. Tiene esta forma así escalonada y va a terminar en forma de acantilado en el litoral atlántico patagónico. Sí, es eso. ¿Y qué son los valles, Andrés? Los valles son las zonas bajas en relación con los relieves que los circundan. Los valles pueden ser glaciares, que están ocupados por lagos, actualmente ocupados por lagos o por grandes masas de hielo, valles fluviales por donde van corriendo los ríos, o inclusive depresiones, por causas diversas, como por ejemplo por acción del viento o por temas tectónicos, de movimiento de placas, son zonas muy bajas que inclusive en la Patagonia encontramos por debajo del nivel del mar. Y eso es lo que quiero mostrar en un informe, Andrés, justamente, porque tenemos un informe muy interesante sobre los bajos de la Patagonia. No sé si lo sabías, pero hay depresiones, hay zonas de la Patagonia que están por debajo del nivel del mar y vamos a conocerlos. En geografía se denominan bajos a las grandes depresiones de la corteza terrestre que no sobrepasan o que inclusive están por debajo del nivel del mar. En la Patagonia argentina existen dos, el Gran Bajo de San Julián en la provincia de Santa Cruz y el Gran Bajo del Hualicho en la provincia de Río Negro. El Gran Bajo de San Julián es una cuenca endorreica. Eso quiere decir que el agua no tiene salida al océano. Su máxima depresión es la Laguna Carbón ubicada a 105 metros bajo el nivel del mar. Este es el punto más profundo tanto del hemisferio sur como del occidental. Además, es el séptimo en todo el planeta Tierra. El suelo presenta un elevado interés geomorfológico y paleontológico por la gran cantidad de fósiles que se encuentran en los depósitos terciarios y por la presencia de bosques petrificados. Dada que está por debajo del nivel del mar, la fuerza de gravedad es mayor. Así es como en su zona de máxima depresión, un reloj de péndulo adelanta 24 segundos por día. Por su parte, el Bajo del Gualicho es la otra gran ondanada patagónica. Se encuentra ubicado al sudeste de la provincia de Río Negro y alcanza los 72 metros bajo el nivel del mar. En su suelo más profundo se encuentra una gran salina de colores que van del blanco al rosado según la refracción de la luz solar. Esta es en realidad un antiguo mar cristalizado que tendría unos 300 millones de años de antigüedad. En la salina se explota el cloruro de sodio que no es otra cosa que la sal de mesa. Esta sirve para el consumo directo y como materia prima para la industria. Según las leyendas, la región tiene una gran vinculación con la figura del diablo. Es por eso que se llama Hualicho, que en Mapundungum, el idioma mapuche, es el nombre que recibe el espíritu maligno. Lo cierto es que más allá de las creencias generadas en las antiguas civilizaciones, los bajos de la Patagonia constituyen una de las maravillosas particularidades que ofrece nuestra vasta geografía. Esos son los bajos de la Patagonia. Paro de recorrer el relieve de nuestro país solo por un minuto porque parece que alguien tiene una pregunta para hacernos. ¿Qué querés saber, Mex? Hola. Juan querido, ¿cómo andás? Un beso para toda la gente de la televisión pública que quiero mucho. También a vos, Juan. Y más que nada te estoy buscando porque quiero que me saques una duda. Realmente, uno habla, habla, escucha cosas y no sabe lo que está diciendo. No entiende el significado. ¿Qué es la cinta de Moebius? ¿Qué pregunta, Mexe? Te cuento, escucha a vos y a todos. La cinta de Moebius es una superficie no orientable con una sola cara y un solo borde. Su propiedad destacable es que no tiene derecho ni revés, ni arriba ni abajo. Esto quiere decir que si una persona se desliza sobre una de estas cintas mirando hacia la derecha, al dar una vuelta completa aparecerá mirando hacia la izquierda. Con un dibujo se entiende mucho mejor. Esto fue descubierta en 1858 por los matemáticos alemanes August Ferdinand Moebius, de ahí su nombre, y Johann Benedikt Listing. Esa es la cinta de Moebius. Si querés mandarnos un mail, podés hacerlo a porqué arroba mandarinatv.com En Facebook nos encontrás como todo tiene un porqué en Instagram y Twitter arroba porqué guión bajo tv. Andrés, muchas gracias por haber venido. Fue un placer escucharte. Volveremos a vernos, espero. Y después de la pausa seguimos recorriendo el relieve de la Argentina. Vamos a ir a la cordillera de los Andes a conocer sus picos, pero también sus volcanes y sus glaciares. Seguimos después de la pausa. Continuamos con todo tiene un porqué. Hoy estamos recorriendo las formas del relieve argentino. Tema de geografía. Y vamos ahora a la cordillera de los Andes. Para hablar sobre la cordillera hoy nos visita Andrés Folguera. Andrés es doctor en ciencias geológicas. Es profesor en geodinámica interna, geotectónica y tectónica andina en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es codirector del Instituto de Estudios Andinos de la Universidad de Buenos Aires, CONICET. Es investigador principal del CONICET y es presidente de la Asociación Geológica Argentina. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por venir. Por favor. Bueno, contame, ¿qué es la cordillera de los Andes? Bueno, la cordillera de los Andes es una cadena que tiene unos 7.000 kilómetros de largo. Realmente una parte la perdimos, que es la Península Antártica, que se separó y se fue hacia el sur. Y se asocia un proceso interesante que es el fondo del Océano Pacífico se hunde bajo Sudamérica y al mismo tiempo Brasil se hunde bajo los Andes. O sea que los Andes son como el producto de la colisión entre Brasil y el Pacífico, lo que se arruga y se levanta en la parte central. Ese es el proceso que lo conforma. Y decías 7.000 kilómetros de largo, ¿dónde la situamos? Bueno, se la sitúa, digamos, geográficamente desde la Patagonia hasta Venezuela, pero uno podría extenderla por Centroamérica, eventualmente México, y en algún momento la cordillera norteamericana fue parte del mismo sistema. ¿Qué pasó? Esa cordillera... Bueno, viste que acabamos de decir que se genera por un proceso mediante el cual el Océano Pacífico se hunde bajo Sudamérica. En Norteamérica hay un segmento muy amplio donde ese proceso ya no sucede. Es el sistema de fallas de San Andrés que se mueven lateralmente. En el pasado el fondo del Océano Pacífico se hundía y ese proceso se canceló. Por eso ahora no se lo llama Andes, a la parte norte. ¿Y cómo se lo llama, perdón? Cordillera norteamericana, las rocayosas, Rocky Mountains... Bien, ¿y qué implica que se diga que forman parte del cinturón de fuego del Pacífico? Bueno, este proceso mediante el cual el fondo del Océano se hunde por debajo de un continente no solo ocurre en Sudamérica, sino que lo podemos seguir por Alaska, Kamchatka, Rusia, Japón, Taiwán... Toda la periferia del Pacífico son zonas de subducción. Son zonas donde el fondo del Océano se mete por debajo del continente. A eso llamamos cinturón de fuego del Pacífico. Voy a pedirte que me esperes un momento nada más, Andrés, porque voy a conversar sobre justamente lo que tiene que ver con los volcanes de la cordillera de los Andes con Mariano Augusto. Mariano es volcanólogo, es doctor en ciencias geológicas de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Y está en contacto con nosotros ahora. Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días. Me aprovecho de saludar a Andrés, que está ahí en el piso también. Aquí te devuelve el saludo. Bien, Mariano, ¿qué tipo de volcanes tenemos en la cordillera de los Andes? Bueno, hay distintos tipos de volcanes, obviamente, y hay distintos tipos de clasificaciones en función de distintos parámetros. Hay clasificaciones de los volcanes en función del estilo eructivo, en función de la composición, y en función de las geoformas también. Desde el punto de vista de las geoformas, hay distintos tipos en la cordillera. Algunos prevalecen, algunos están en mayores proporciones que en otros, pero en otros directamente no aparecen. A grandes rasgos, hay distintos tipos, como por ejemplo los de menor tamaño, son conos de escoria, mares o anillos de tobas, y después están los volcanes de mayor tamaño, y que suelen ser los más comunes y los más conocidos en realidad, que son los volcanes compuestos. Entre los más importantes que tenemos nosotros en la cordillera están los denominados estratovolcanes. Se desarrollan otros tipos de formas volcánicas importantes, como volcanes en escudos o calderas, pero en realidad tal vez pueden ser más comunes en otro tipo de ambientes. En la cordillera lo que dominan son los estratovolcanes, que son los grandes edificios volcánicos, cónicos, que son la imagen característica de un volcán. Porque después existen otro tipo de volcanes, como volcanes en escudos, eso responde a otras características del fundido magmático que se emite, pero son más comunes en otras regiones del planeta, como por ejemplo los volcanes de Hawái, cuando las lavas son mucho más fluidas, hacen que las estructuras que se desarrollen tengan mucho menor altura y dan esta característica forma en escudo. Y después hay otro tipo de geoformas volcánicas que son las calderas, que son grandes depresiones que se producen como consecuencia del colapso de los grandes volcanes. Grandes volcanes de la cordillera de los Andes que han colapsado y dan lugar a la formación de grandes depresiones denominadas calderas. Y Mariano, de todo esto que me estás contando, ¿cuáles son los volcanes que ustedes estudian, en particular en la cordillera de los Andes y por qué? Bueno, eso responde a otro tipo de clasificación de los volcanes que refiere a la clasificación en función de volcanes activos y volcanes inactivos. Es importante aclarar porque realmente para gente que no forma parte del ambiente geológico tiende a creer que volcán activo solamente es volcán en erupción y esa es otra cosa. Están vinculados, obviamente, pero en realidad la clasificación de volcanes activos refiere a todo volcán que ha tenido un evento eructivo en los últimos 10.000 años. Todo volcán que tuvo un evento eructivo en los últimos 10.000 años es un volcán activo. Los otros son considerados inactivos. Dentro de estos volcanes activos hay volcanes que pueden estar en erupción y volcanes que no están en erupción y de hecho hay volcanes que hicieron su última erupción hace miles de años nadie los ha visto en erupción pero como se sabe que han tenido erupciones en los últimos 10.000 años se los considera activos. Nosotros particularmente trabajamos justamente con los volcanes activos y fundamentalmente con aquellos volcanes activos que han tenido eventos eructivos recientes lo que se dice eventos eructivos en periodos históricos. Nosotros trabajamos con ese tipo de volcanes y son los volcanes a los que se le realiza seguimiento desde los grupos de estudio como el nuestro y son los volcanes a los cuales los observatorios le realizan lo que se denomina el monitoreo volcánico. Y ese monitoreo se hace obviamente para poder anticiparse en todo caso alguna erupción o algún tipo de evento Mariano. Exacto. Ese es el fin principal pero no el único. En un observatorio se hacen estudios complejos de los edificios volcánicos de los sistemas volcánicos se trabaja mucho en conjunto con los grupos de investigación de universidades y otros institutos y el objetivo es estudiarlos para identificar cuáles son los parámetros de las señales cuáles son los parámetros que van a empezar a modificarse en forma previa a un evento eructivo y que va a poder permitir prever ese evento eructivo lo que se denominan los precursores volcánicos. Pero no solamente estudian eso también se trabaja desarrollando lo que se denominan mapas de riesgo o sea se estudia todo el entorno volcánico para tener de alguna manera presente cuando se vaya a desarrollar el evento eructivo qué tipo de evento eructivo va a ser saber qué tipo de impacto y qué tipo de alcance va a tener el evento eructivo y esta es información de altísima utilidad para lo que es la gestión del riesgo volcánico. Entonces si bien se abocan fundamentalmente al seguimiento de las señales que emite un volcán a determinados parámetros para que le avise cuándo un edificio volcánico potencialmente podría entrar en una fase eructiva pero también se hacen otros estudios vinculados a cuál sería el alcance de ese eventual proceso volcánico. Clarísimo. Mariano, muchas gracias por estos minutos volveremos a contactarte. Muchas gracias. Hasta luego. Mariano nos contaba sobre los volcanes. Vuelvo con Andrés para seguir hablando sobre la cordillera de los Andes. ¿Cuáles son las características morfológicas de la cordillera? Bueno, la cordillera de los Andes tiene una forma bastante curiosa porque tiene un sector central más alto que Andrés se refería que se refería al altiplano. Eso está exactamente en la parte central de los Andes y después los Andes caen hacia el norte y hacia el sur topográficamente. Se vuelven mucho más bajos y además se vuelven más delgados y ese carácter simétrico es bastante peculiar. ¿Y cómo se formó la cordillera? Un poco lo describías, ¿no? Pero podés volver sobre ese punto. La cordillera se forma básicamente por dos procesos. Uno porque el fondo del océano pacífico se hunde debajo del continente. Otro porque Brasil ingresa en la parte central unos 300, 400 kilómetros por debajo de los Andes. Y en algunos lugares también el altiplano por ejemplo se genera porque la corteza se engrosa y al engrosarse es el principio del iceberg. Ustedes cuando tienen un iceberg grande implica que hay una parte sumergida muy amplia y cuando tenemos un iceberg pequeño una parte sumergida pequeña. A medida que se engrosa la corteza por acortamiento se genera topografía. O sea que hay una relación entre el espesor de la corteza y la topografía. La puna que tiene 4 kilómetros de altura tiene una corteza de 70 kilómetros que son valores extremos de corteza. ¿Y cuáles son los picos más destacados de la cordillera de los Andes? Bueno, sobre el altiplano la puna que es un 4.500 metros de altura hay enormes volcanes posados sobre el altiplano que llegan a alturas de 6.900 por ejemplo el volcán Ojos de Salado. Se habla de los 6.000 ¿no? Exactamente hay como 6 o 7 grandes volcanes el Ojos de Salado Pisces Incahuasi San Francisco volcanes gigantes de 5.000 y pico de metros y hacia el sur el Aconcagua es 6.959 metros. Si te parece lo presentamos tenemos un informe que nos da detalles sobre el pico más alto de América por supuesto y de la cordillera de los Andes en nuestro territorio el Aconcagua es este. El Aconcagua es una imponente montaña ubicada en la provincia de Mendoza integra la cordillera principal un sistema andino donde se encuentran las más altas cumbres del continente tiene una altitud de 6.960 metros sobre el nivel del mar es el pico más eminente de los hemisferios meridional y occidental y el más alto de la tierra después del sistema de los Himalayas ubicados en Asia en realidad el Aconcagua posee dos cumbres que se conectan por una cresta de un kilómetro de extensión conocida como filo de guanaco el origen de su nombre es incierto podría derivar de los términos quechuas Acon y Cahuac que juntos significan sentinela de piedra otra posible etimología viene del Aymara en esta lengua la expresión Concagua quiere decir monte nevado al norte y al este limita con el valle de las vacas y al oeste y al sur con el valle de los orcones aloja varios glaciares que son menos pronunciados que los de la Patagonia Durante los inicios de su exploración se pensó que el Aconcagua era un volcán por la presencia de rocas volcánicas Sin embargo el profesor Walter Schiller investigador geólogo del Museo de la Plata publicó en uno de sus trabajos que estas rocas se encuentran en la montaña debido a los terremotos que fueron trasladando piedras de un lugar a otro y que no se evidenciaba ningún orificio o cráter en la cima El Aconcagua se formó cuando parte de la corteza terrestre se hundió bajo la placa sudamericana Según se pudo determinar por los depósitos geológicos su historia se divide en tres tiempos Se fue formando durante el periodo jurásico la era mesozoica y la cenozoica La primera ascensión se realizó en 1897 Los andinistas que lo lograron cruzaron todo el océano para conquistar el pico más alto de América La expedición fue liderada por el británico Edward Fitzgerald y la cumbre fue alcanzada por el suizo Matthias Surbrigen el 14 de enero de ese año y por otros dos miembros de la expedición unos días después Desde 1983 esta montaña y sus alrededores inmediatos conforman el Parque Provincial Aconcagua protegido por el gobierno argentino que tiene la misión de preservar los valores naturales y culturales del mayor pico de esta zona del mundo Continuando con nuestro recorrido por la cordillera Andrés ¿Cuáles son los procesos que modelaron su morfología? Bueno cuando uno ingresa a un área cordillerana lo primero que llama la atención es ver formas cónicas en aguja y grandes valles Todo este volumen de roca que se levanta a 4.000 5.000 metros de altura inmediatamente es colonizado por el hielo y el hielo tiene un gran poder erosivo a partir de las calotas de hielo se proyectan lenguas glaciarias que van limando la cordillera y esas formas que describimos digamos de agujas de valles son la acción de los hielos o sea que no es una forma primaria sino tiene que ver con la colonización de las calotas de hielo que terminan de esculpir el paisaje ¿Y cuáles son las características de los Andes patagónicos yendo ya hacia el sur de la cordillera? Bueno los Andes patagónicos son un ejemplo de un gran proceso de erosión glaciaria mucho más importante que en los Andes del norte de hecho los Andes patagónicos estuvieron sepultados por una verdadera calota de hielo estaban debajo del hielo exactamente y todavía hay remanentes el campo de hielo norte y sur en Santa Cruz y en Chile son remanentes de una calota mucho más extendida que encapsularon la cordillera patagónica bien ¿y a qué se debe la presencia de estos glaciares? bueno es eso ¿no? es el resto de aquello que estás mencionando básicamente los glaciares se forman a grandes alturas y también a grandes latitudes a medida que nos alejamos del ecuador los climas son más fríos y por eso la cordillera patagónica tiene tal nivel de erosión glaciaria te pido que me esperes un momento más Andrés porque voy a conectarme ahora para hablar sobre los glaciares de la Patagonia con Lucas Ruiz Lucas es especialista en glaciología es doctor en ciencias geológicas e investigador adjunto en el CONICET y en el IANIGLIA y nos va a hablar sobre los glaciares de la cordillera hola ¿cómo estás Lucas? gracias por atendernos hola ¿qué tal Juan? un gusto saludo también a Andrés y a Augusto conocidos de la universidad todos te devuelven los saludos gracias gracias Lucas ¿qué funciones cumplen los glaciares en la cordillera? bueno primero para entender un poco la función de los glaciares está bueno entender cómo se forman los glaciares son acumulaciones de nieve como decía Andrés se acumula en la zona alta de la montaña que es lo suficientemente fría para que esa nieve no se derrita y por la compactación de la nieve se va transformando en hielo ese hielo una vez que adquiere un espesor suficiente tiene la capacidad de fluir por acción de la gravedad y ahí se forma glaciares es una masa de hielo que se mueve un glaciares entonces por su definición o por su genética los glaciares son reservas de agua y justamente como reserva de agua son elementos cruciales del paisaje y vitales para algunas zonas de la montaña o sea que los glaciares permiten mantener los ecosistemas y en algunos lugares incluso las economías regionales sobre todo en los periodos de ese quilo además sobre todo cuando pensamos en los glaciares de la Patagonia pero también en muchas regiones del país por su gran belleza los glaciares son atractivos turísticos entonces también son un motor del desarrollo para las economías regionales ¿Cómo se relaciona el volumen de los glaciares con el cambio climático Lucas? Bueno por un lado hay que destacar que el retroceso de los glaciares que quiere decir su achicamiento su disminución de volumen es hoy en día una de las tantas evidencias que tenemos de que estamos viviendo un cambio climático a escala global los glaciares son muy sensibles al clima porque justamente dependen de la acumulación del nido en la cordillera y su derretimiento de podríamos decir el calor que hace durante el verano debido al aumento de la temperatura global amplificado sobre todo en las zonas de los polos y sobre todo en las zonas de montaña los glaciares se ven afectados a escala global en todas las cordilleras del mundo las últimas indicaciones muestran que los glaciares han perdido masa y sobre todo que esa pérdida de masa se ha acelerado en los últimos años ahora ¿qué podría ocurrir si los glaciares disminuyeran bueno esto está sucediendo ¿no? disminuyeran drásticamente o aumentaran incluso drásticamente su volumen ¿qué consecuencias podría tener esto Lucas? bueno primero al achiscarse los glaciares justamente lo que pierden es esta capacidad de actuar como reservas de agua es decir tenemos menos agua guardada en la cordillera por lo tanto tenemos menos agua para afrontar los periodos de sequía entonces la supervivencia de ecosistemas de montaña o de economías regionales que dependen de esa agua en periodos críticos del año se va a ver fuertemente perjudicada por otro lado y esto es algo que se observa y cada vez hay más registros en Patagonia el retroceso de los glaciares y sobre todo también asociado al descongelamiento de algunos suelos que anteriormente estaban permanentemente congelados hace que las laderas de las montañas se vuelvan inestables provocando mayor caída de rocas avalanches aluviones que también traen peligro hacia las infraestructuras o a las comunidades cercanas a los glaciares si pensáramos en lo opuesto en qué pasaría si hay un aumento de los glaciares es decir si en vez de aumentar la temperatura y disminuir la precipitación como está ocurriendo ahora por todo lo contrario es decir aumenta la precipitación nivel en la cordillera y logramos por ejemplo mitigar los efectos del cambio climático y la temperatura se mantiene estable un aumento de los glaciares sería algo muy propicio para todo lo que sería justamente los ecosistemas de montaña porque estaríamos hablando de que se vuelve a acumular agua en la cordillera y por lo tanto todos estos ecosistemas y todas esas economías que dependen de los glaciares podrían estar más tranquilas se ha observado sobre todo en el último gran avance glaciar que hubo en lo que se conoce como la pequeña de hielo alrededor de los siglos 15, 16 y 17 en los Alpes donde hay registros y donde había comunidades que por ejemplo hubo ciertas infraestructuras que sufrieron un daño debido al avance de los glaciares pero hoy en día con la tendencia que se observa a nivel regional en los Andes pero también en escala global es muy difícil que eso suceda a menos de que cambiemos la tendencia del aumento de la temperatura a escala global Lucas muchas gracias por estos minutos te mandamos un abrazo estaremos en contacto gracias gracias a ustedes muy bien Andrés me queda una última pregunta antes de terminar el bloque los recursos ¿cuáles son los recursos naturales que ofrece la cordillera de los Andes? yo los clasificaría en cuatro uno son hidrocarburos al pie de la cordillera y grandes yacimientos de hidrocarburos gas, petróleo dos recursos minerales básicamente cobre, molibdeno oro tres las reservas de litio en los salares del altiplano y cuatro como bien dijeron acá los recursos hídricos que no los tenemos que olvidar y son tan importantes como los otros los relieves argentinos los recorrimos en nuestro programa todo tiene un porqué hacemos una pequeña pausa ya volvemos llegamos al final de nuestro recorrido por las formas del relieve argentino espero que lo hayas disfrutado desde aquí desde la llanura pampeana le mandamos un abrazo claro a todo el país y te invitamos si te perdiste algún programa del ciclo o incluso este a que lo recuperes en tvpublica.com.ar porque ahí está todo Andrés muchas gracias por haber venido y seguramente volveremos a conversar en esta temporada y a vos te digo que te espero en nuestro próximo programa cuando nos haremos más preguntas buscaremos más respuestas otras pero sobre otros asuntos porque todo absolutamente todo tiene un porqué muchas gracias chau hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.